La suerte está echada en Argentina tras el cierre de campaña. Este domingo 27 de octubre los argentinos decidirán si continuar con un gobierno de Mauricio Macri o volver a agupar al peronismo de la mano de Alberto Fernández. Fernández centró su campaña con un discurso de marcado carácter social para apelar por el voto de los que más están sufriendo la crisis argentina. Para su cierre contó con su candidata a vicepresidenta, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que mantuvo un perfil discreto durante estas semanas. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos dio nacer a nosotros. Todos nosotros nacimos para hacer la voz de los que no tienen voz, para hacer la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen. Las encuestas reflejan que el favorito sigue siendo Fernández y que el presidente Macri ha sido incapaz de remontar la amplia ventaja que su máximo rival obtuvo en las elecciones primarias de agosto. Macri optó por convencer a los argentinos que con el peronismo no se encontrará solución a la crisis. Vamos a tener que seguir enfrentando desafíos que resolver, pero traer a los mismos del pasado no nos va a ayudar nada, nada. Por eso no caigamos en los espejismos, en las promesas de aquellos que nos defraudaron tantas veces, durante tantos años. Macri cerró campaña en Córdoba, la segunda ciudad del país y lugar clave para su victoria en 2015, con un acto multitudinario que concentró a más gente que la registrada por el Frente de Todos de Fernández en Mar del Plata.